Para ver si conseguimos otro final Vamos a darle caña Voy a continuar, no puedo porque ya me lo he pasado Cargar historia, elegir escena Nada, vamos a hacerla desde el principio Todo de nuevo ¿Cómo? Nuevo espacio El fin Teatrical code 99,26% Es como la partida más Supongo esta, no sé Ay, es que me hacen dudar Ahora ¿Qué pasa? Ah, por si quieres elegir escena a lo mejor Si, lo sobrescribimos Si Si Ah, original Y ahora he puesto la alternativa Una ruta alternativa Espérate ¿Y si no sobrescribo? Vale Pero que matar si lo sobrescribo es una tontería Vale Voy a probar así Porque yo quiero que se mantengan los secretos Para poder descubrir todos los secretos Y no tengo que hacerlo todo en una partida Vamos a jugar en la ruta alternativa Vamos a ver que cambia respecto a la otra A la otra Ruta Cargando Cargando No 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 Lo No 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 Le No No No, no. Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. ¡Guau! ¡Paren las rotativas! ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el encantador, tiene un asuntillo pendiente. ¿Puedes ir a un barco? ¿Puedes ir a un barco? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Pues claro que sé pelear. Vamos a darle a la máquina. Toma. Dios, qué lento. ¡Suscríbete al canal! Uy... Uy... Vamos a ponerle si le va a devolver el dinero. Agua. Uy, qué chungo. Bueno, parece... una... una flor. ¿Qué significa eso? Venga ya. ¿De qué diablos estás hablando? Oye, deberíamos volver al barco. No me apetece quedarme tirado. Venga, tío. Solo un intento más con este cabrón. Oye, hay que volver. Ya mismo. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega 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 de carga 3! ¡A la bodega 3! Oye, tío. ¿Dónde están? ¡Di mis 50 centavos! ¿Cincuenta centavos? ¿De 50 centavos? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Mírate, tío! ¡A mí nadie me empuja, ¿vale? ¡Hala! Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. ¡No! ¡Lleva a este al ala médica inmediatamente! ¡Mete al otro en el calabozo! ¡Y que no salga de ahí! ¡Uy, el barco que se va! El líquido, ese es la niebla. ¡Vaya! Mira cuándo todos flipan y mueren. ¿Qué pasa? No recuerdo, me empezaba en una camilla de, pensaba que era en una enfermería, pero bueno, en el calabozo, a ver, a ver, bueno, sí, la habitación, creo que sí que me suena, what the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué capullo? Ese es el cajón que sale abierto cuando vienes con los otros tíos. No me sé la clave. Empuja. No hay nada, venga, tiene que abrir la puerta. Eh, Charlie, ¿lo has pasado bien? Sácame de aquí ya. Pero, ¿qué diablos pasa? Huigo aviones y disparos. Y yo, encontré un cadáver en la enfermería. Algo para mal. Vámonos de aquí. Ah, porque a lo mejor, eh, empiezas con el otro tío, es verdad. Esta es la ruta alternativa y empiezo con este, vale, creo. Creo, creo que sí. No puedo volver más al principio. Este es el principio de los principios, aquí es de donde vengo con el otro. Ah, no, mira, eh, sí, aquí entra. Eh, esta foto también estaba cuando... Ves, empezaste a hacer la enfermería, pero con el otro, aquí. Ah, vale, pero porque abría la taquilla, es verdad, es verdad. Ya no me acordaba porque tengo encontradas muertas. Vale, pues por aquí ya no puedo hacer nada. Pues no sirve de nada volver atrás con este. Venga. Veamos qué ha ocurrido. Venga. Venga. Ya no. Va a pasar. Va a pasar. Gracias por ver el video. ¡Supongo que si te pilla te mata, porque debe verte como si fueses un monstruo o yo que sé! ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Aquí ya hay humo, aquí ya pueden empezar a alucinar. Es la niebla. ¡Eh, Joe! ¡Ayuda! Venga, Joe. Ah, claro, el tío este. No me acuerdo cómo se muere. Un techo. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. Te lo han fusilado. Hmm... Dios, otro cadáver. Mierda, tú sí. ¿Va qué? La última vez que lo vi estaba bien, ¿verdad? Se ofrecía voluntario para más turnos de guardia. Hmm... No es uno de nosotros. No es uno de nosotros. No es dos. Ve por aquí nada. Ve por ahí. Mantén el LV para andar rápido. Por ahí no me suena, querido. ¿Esto... has empezado a sentir como algo extraño tú también? ¿Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos? A ver cómo se ponía el menú. Esto. Los secretos sigo teniendo los mismos, ¿no? O sea... Y los cuadros. No. 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 ¿Te encuentras bien? No. 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 el bucle investigar es el chino ah 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 no lo entiendo como matado mayday hay alguien ahí hola puede oírme alguien danos tu ubicación repito danos tu ubicación no vamos vamos joder me parece que el que se encuentra sabe que muere que coño es eso no no que no 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 Todos muertos. Todos muertos. Todos muertos. I open the door to heaven and hell. I open the door to heaven and hell. Your soul, your soul shall scream in hell. I open the door to heaven and 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 hell.